¡Hola a todos! ¿Qué tal? En este vídeo os voy a enseñar las compras que he realizado en Kiko hace 2 o 3 días Las tengo aquí y bueno, no me voy a esperar a finales de noviembre porque pretendo no comprar muchas cosas en noviembre Porque como ya os dije, a principios de diciembre me iba a Londres y estoy ahorrando un poquillo para eso Y porque el 3 de diciembre se cumple de mi chico y no me va a dar para todo Entonces, no pretendía ir a comprar a Kiko pero es lo que tiene ir a la inauguración del H&M en Valladolid Que haya cola hasta para sonarse la nariz y entonces yo dije, ¿qué hago aquí si no me voy a comprar nada? Porque no quiero aguantar esa pedazo de cola ¿Qué hago? Pues me voy a Kiko A ver, si es que está el lago, ¿qué vamos a hacer? Así que nada, me fui a Kiko y con esto que me vine Quería pasarme por Kiko porque vi que en la web, que bueno, me imagino que este truco lo sabréis todas Pero cuando, para saber qué es lo que tienen en promoción en Kiko, sobre todo las que no lo tenéis cerca O por ejemplo vayáis a viajar a algún sitio en el que lo haya Entonces os metéis en la página web y podéis ver qué tienen en promoción Pues si por ejemplo tienen las sombras, tienen los glosses, tienen las máscaras de pestañas o lo que sea Yo me imagino que esto lo sabréis todas ya hace mucho tiempo pero yo lo he descubierto hace tres días Entonces, claro, pues yo antes de ir a H&M pues dije, voy a ver qué tienen en Kiko en promoción Y vi que tenían los glosses en promoción Y valían 3 euros cada uno Así que me cogí dos Yo solo iba a por el 107 y luego pues cayó el 110 también Porque oye, ya que estás ahí, ¿no? El 107 es este, es este color Y bueno, pues como ahora están tan de moda los morados Para, bueno, digo yo que siempre habrán estado tan de moda Pero para, para, para invierno Pues yo tuve que caer Y dije, qué mejor manera de probar un morado Que comprándome un gloss A ver si me queda bien en el labio Porque yo no sabía si esto me iba a sentar bien a mí o no Nunca había utilizado un color morado Siempre los veía como muy exagerados Muy, ala, un morado para los labios O sea, qué tipo de cara se te va a quedar Entonces dije, bueno, pues están en promoción Tres euros, vamos a probar Y pues estoy enamorada Estoy tan enamorada Que tengo unas ganas de comprarme el Rebel de Mac De mal De comprarme el Rebel de Mac Que, que, que no puede ser Es que esto es compras una cosa Y que se te antoje otra Esto no puede ser Pero bueno, es lo que tiene Así que me gusta mucho No son, a mí no me parecen pegajosos La verdad es que yo no soy muy de glosses Estoy empezando a ser un poco más de glosses ahora Sobre todo que estoy descubriendo Que hay algunos que pigmentan más Y entonces son más bonitos Como por ejemplo este Y, y pues no sé Me gusta mucho Es, pues eso, es No sé, ya lo acabo de decir Es un color muy bonito No es que sean hidratantes o no Pero bueno, te mantiene el labio igual que un bálsamo La vean más o menos No te repara Pero te lo mantiene Pues eso, no sé cómo decirlo Ahora Que no, yo creo que no son A mí no me parecen pegajosos Y el otro tono que me compré Es el 110 A ver si sale Y es este tono nude Rosita nude de aquí Y dices, ay, yo a ti no te gustan las rositas Hombre, es que es un nude Y es que esto pigmenta Pues no pigmenta O sea, básicamente Pimienta Pero tampoco es que sea ahí una cosa loca A ver Bueno Otra cosa a favor de estos glosses Es Su olor O sea, esto es Yo Me lo pecería Eso sí No saben a lo que huelen Y es ese tono de ahí Pues eso Es un rosita nude Lo que pasa que Pues sí Ahí se ve más rosita Lo que pasa que luego yo en mi labio Pues se ve muy natural Es como Realza un poco más bien El color de tu labio No te queda No queda este tono Porque evidentemente No cubren como tal Tampoco queda Este tono en el En el morado Pero Pero no sé Yo creo que Vamos A mí me gusta El color No es un rosa A ver A mí es que los rosas Que no me gustan Son los típicos Rosas chicle Y muy Pues como el ¿Cómo era? El El Gaga 1 ¿Era? Creo que sí Que era el Gaga 1 Pues a mí Por ejemplo Ese tipo de rosas No me gustan Porque No me gustan Como me sientan a mí No es que no me gusten Vérselos a los demás A los demás pienso Al que le guste Como le sientan Pues sí que veo que tal Pero Pero a mí no me gustan Entonces no No Por eso no me los compro Claro Si no me gustan Pues porque me los voy a comprar Y pues eso Me compré esos dos rosas Yo solo iba por el 107 Acabé con el 110 Y luego Piqué Porque tuve que picar Con Un pigmento Porque es que esto O sea Me estaba provocando Uno de los pigmentos estos Que han salido nuevos En la última colección Yo no sé si son de colección o no El caso A ver El caso es que yo le pregunté A la chica Bueno es que la caja O sea Esa está bonita Por dentro Es que es un rosa Fuxia Súper bonito Yo creo que son De colección Porque le pregunté A la chica Que si eran de colección O ya se iban a quedar En línea fijo Y me dijo Que eran de colección Que se iban Que cuando se acabasen Que ya está Que se agotarían Y ya está Que no había más Entonces Pues no sé Pues me da mucha pena Que sean de colección Porque Bueno Yo me he comprado este Como no El morado A ver Que no de tanto reflejo Y bueno Ahora vamos a armarla Lo que no entiendo Es por qué no viene ahí Con agujeritos Ya se los haré yo Me imagino Porque si no Si no Es que Es que cuesta abrir Y te pones Perdidísimo Lo siguiente Ahora Ya sale Ya sale A ver A ver A ver Que no la arme Bueno El color Es ese de ahí Bueno Pigmentan muchísimo Me parece Precioso Este color Y Y es un morado Que bueno Es que Me tiene loca Es un morado Nacarado Súper bonito Yo no sé Si veréis ahí Un poco Como hace Los reflejos Como torna No torna sola Porque no tiene Dos tonalidades Pero yo no sé Si veis ahí Como va haciendo Así esos reflejos Bueno Es que es precioso Y yo Pues solo me iba a comprar Total Y claro Oye Solo me iba a comprar El pigmento Y cuando lo fui a pagar La chica me dijo Ay Y no te llevas El liquidito este No sé qué No sé cuántos Que tal Que cual Porque sirve para esto Porque tal Porque es que No es lo mismo Te lo tienes que poner con eso Porque ya verás Qué colores No sé qué Cómo te queda En En los ojos Porque con el liquidito este Tal no sé qué Bueno Que la tía me convenció Le dije Primero le pregunté Pero cuánto vale Me dijo Va a 3 euros Mentira Son 3,90 O sea ya Más bien son 4 Bueno Pero bueno Y pues Claro Pues caí Pues me lo compré A ver Este es el Missing Solution Solution Ay no os he dicho El tono del pigmento Es el 06 Si el 06 Porque hay otro morado Un poco más clarito Más tirando a lila Que no me acuerdo Qué número era Vamos Para que no os confundáis Por si queréis ir a por él Y bueno Pues el liquidito Es que hasta la caja También es preciosa Por dentro Amarilla Es que vamos Me da una pena Tirar estas cajas Las de los glosses Pero estas dos Me dan pena Bueno Esto es un liquidito Que si podéis escuchar Tiene bolita dentro Para Si podéis escuchar Y seguro que podréis ver Ahí que está la bolita Para agitarlo Y pues bueno Os voy a leer Lo que pone En la caja Solución mezcladora Para sombras de ojos En polvo suelto Confiere a la sombra La cremosidad necesaria Para que se difumine Y se fije al máximo Modo de uso Humedecer el pincel Con una gota De mixing solution Solution Como se diga Y tomar la sombra Y tomar la sombra Y ponértela en el ojo Básicamente Advertencias Las personas Particularmente sensibles Podrán notar Durante el minuto siguiente A la aplicación Una sensación momentánea De ardor Esta sensación Se debe A la acción fijadora Del producto Es hipoalergénico Y está formulado Para reducir Al mínimo El riesgo de alergias Claro Por eso es hipoalergénico Y está Optalmológicamente testado Bueno El caso es que la chica Me convenció Y yo lo que quería Preguntaros Es que si queréis Que el experimento Que haga con El cacharro este Y este Los dos juntos Que si queréis Que lo grabe Haciendo un look En los comentarios Me lo decís Y pues si queréis Que lo haga Lo hago Y si no Pues ya Experimentaré Yo sola en mi casa Y veremos Que tal funciona He estado viendo Vídeos De Vamos Esto es como El Missing Medium Missing Medium O como se diga De De Mac Más o menos O algo así Yo creo que Tampoco tendrá Mucha diferencia Así que yo creo Que Más o menos Será lo mismo Entonces si queréis Que lo utilicen En algún look Pues me lo decís Y lo grabo ¿Vale? Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el próximo Adiós